Otro día como todos los demás Sin saber qué hacer Sin saber qué decir Sin entender Al menos no estoy sola Hoy por fin veo a Pau Ahora sí Ahora sí Quiero que me encuentro absolutamente todo Ahí vi las fotos Pero necesito saber Cómo el profe Las prácticas que aprendió Realmente quería encontrar Vos has sido la mejor amiga Que he tenido Y hemos vivido tantas cosas juntas Me voy a ir del país Con Alejandro Con Alejandro Paola, si está loca ¿Está aquí? Gracias por ver el vídeo Gracias.